A ver si me puede sentar el celular, va a ser 45 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, levántate, recoge esta cosa, ok, muy bien, pone el peso en el derecho, y levanta el talón izquierdo, o no, aquí, ok, pone la mano aquí, ahora para la izquierda, y sigue. Todo el peso en el derecho, no? Muy bien, cambia de lado, ahora todo el peso en el izquierdo, pon la mano en el derecho, muy bien, ahora a la derecha, coloca la derecha y recto, muy bien, con todo el peso en el talón izquierdo. Muy bien. Muy bien. Que veras físico avanzado, eh? Creo que esto te estará semana conmigo, no? Muy bien. Te faltan 10 segundos. Un, dos, cuatro, tres, dos, uno más, una más. Baja el peso, ok, desde aquí, los brazos con el peso muerto con todo el peso en el talón, La columna recta, derecha, asucíllate, sentadilla un poco, ahora sube y baja, y después, eso, muy bien, vámonos, y cuando subas, no cierres las rodillas, sube, poste las rodillas suaves, con todo el peso en el talón, y baja con la columna recta, derecha, muy bien, respira, eso, sube, te faltan 10 segundos, sube, la última, sube, ok, ven para acá, muy bien, Luis, 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 acuéstate ahí, ajá, ajá, mete las rodillas, ok, sube, y baja, sube, muy bien, mete el ombligo, respira, en 10 segundos, vamos a hacer pulsaciones, ok, 5, 4, 3, 2, pulsaciones, vámonos, si se puede, si se puede, si se puede, eso, muy bien, Luis, has avanzado mucho, eh, 5, 4, 3, 2, bájate, vámonos, vente, bien, este circuito se llama circuito Luis, agárrate, ponte la banda, y ponte en los tomates, empiezámonos, sube la rodilla, sube la rodilla, mueve sus brazos, muy bien, en 3 semanas, este chiquillo ha avanzado, tiene 19 años, y tiene metas, y las va a alcanzar, muy bien, se faltan 5 segundos, vámonos, 5, 4, 3, 2, 1, sácate de la banda, y ponte en la bici, allí, 2 minutos, vámonos, muy bien, muy bien, ruido, combinación, ruido, 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 muy bien, le falta, milусов, y medio, ¡Gracias!